para nuestros clientes en latinoamerica esta es la epic con carbon 2018 debemos ser uno de los pocos o únicos que tenemos la bicicleta disponible en miami es un modelo 2018 completa con seram gx 11 velocidades atrás una adelante con el sistema rock shock suspensión inteligente como pueden ver aca atras rodado 29 cualquier pregunta que tengan nos pueden avisar en nuestra pagina www.miamibeachbicyclecenter.com y le responderemos su pregunta o pueden mandar cualquier correo electrónico a info arroba backmiamibeach.com esta ya viene con el eje de 15 milímetros suspensión rock shock completa de carbón un saludo a todas nuestras clientelas en latinoamerica y añadimos 1 aquí los ciclas están haciéndolos y cuando pasamos para la taration en la parte de me había ganado que aquí conачaneamente noע полston de los piece� intellectuales grandes vicios de moter bandera y la parte de su altra bueno en la parte de su uno de los來到 16 anos ahí está aquí por acá momento de ser más tiro independente entonces ladogan de acaaret